Mi hermano, el más chico, fue al Tinder que está aquí por el parque, se llama Cecilia B. Juárez. Y cuando estaba ahí, la maestra le dijo a los niños, si me dan la primera letra del nombre de su papá, se los adivinan. Y los chamacos se acorotan. Y la maestra se empieza a preguntar, y va atinando, con A, con B. Cuando llegué con mi hermano Gustavo, la primera letra del nombre de su papá, con D. D, 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 Damián, no, Dionisio, Damián, no, pues no la que no la maestra. ¿Cómo se llama tu papá? Don Pedro. Don Pedro. Era Don Pedro. No tenía su prestigio aquí. En la restauración. Ahora, en la actualidad, ¿cuál es tu nombre? Tiene Eduardo, Elias, no, el Brian. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues esto es lo que les comparto. Esta es la gorra. Alguien decía, oye, si será, pues hay que revivir a Fidel para preguntar. Yo tengo una duda, ¿me puedo tomar una foto con mi hija con la gorra? No sé si se puede. No sé si se puede. Usted, oye, ya se va, no lo voy a poner en Face. No. Entonces, no puedo tomar el video, porque yo todo lo publico. No, porque, es una cosa para ir haciendo, ¿qué te estoy haciendo? Para ella hablar de todos los lugares que has visitado. No, que salga revolucionaria. Es lo que se necesita. Pero se lo va a poner la niña, ¿verdad? Tú no. No, la nena. Sí, porque tú estás muy feo. La niña, sí. Esta es la historia que yo conmigo. Dos historias, dos historias familiares, relacionadas con su cultura. La historia importante, pues, fue la que sirvió Fidel.